aquí vamos ingresando en la parte principal que es la hoja de entrada está grandísimo y pueden apreciar esa vista aquí vamos ingresando ahí como siempre les dejamos un pequeño vídeo para que puedan apreciar esa vista el día de hoy domingo y vamos en la parte principal grandísimo grandísimo ahí les dejo un vídeo más bendiciones dejen su like comenten espero les guste esta serie de vídeos recuerden que continuará porque va el primero, ahora va el segundo vídeo vamos apenas a ingresar ahí pueden ver vamos ingresando apenas vamos a ingresar vamos a ingresar